El ex médico estadounidense Larry Nassar recibió este miércoles una condena de entre 40 y 175 años en prisión por haber abusado sexualmente de menores de edad y mujeres, entre las que hay decenas de gimnastas del equipo nacional de ese país. Luego de que 156 mujeres, la mayoría atletas, presentaron durante seis días su testimonio frente a Nassar, la jueza Rosemar y Aquilina lo declaró culpable y dijo que el acusado permanecería en la oscuridad por el resto de su vida. A cabo de firmar su sentencia de muerte, añadió Aquilina. La condena exacta será conocida en una audiencia posterior y la defensa tiene 21 días para apelar, según indicó la jueza. Nassar, de 54 años, participó en la preparación de gimnastas para cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos. Las destacadas deportistas Simone Viles y Kayla Maroney, ganadoras de medallas olímpicas, fueron algunas de las que lo señalaron públicamente. Fue encarcelado en diciembre por tres cargos relacionados con posesión de imágenes de abuso sexual infantil que fueron encontradas en su computadora. Ese delito lo llevó a recibir una condena de 60 años de prisión.